La bomba diría Mercedes Ninsi, pero la tengo yo, la bomba. Mercedes Ninsi, nuestra compañera. ¿Ella la de acá? Ella, está al lado tuyo. Casi me desmayo cuando me enteré. Y no nos dijo nada. Como siempre. Debuta. ¿Perdón? ¿Qué? No, en un programa periodístico. ¿En qué? En el teatro. ¡No! Al teatro, en minutos, quiero Mercedes que me cuente todo esto que me tuve que enterar por otra persona, no por vos. Nos va a contar su debut. ¿Es el logro de Panam? ¿Va a ser de vedette, Ángel? Será infantil, será revista. Para mí, el logro de Panam. Teatro de texto. Estará en paños menores. Striptease. ¿Capaz qué hace de muñeco? Acá ya tenemos a Bremer que hizo teatro, yo lo fui a ver. Es verdad. Sí, hizo Facebook. Hizo Facebook. No digas qué opinás. Con nuestro amigo Muscari. Para no te pondrán una cosa en la cabeza y te tapa la cara, Mecha. Viste como un muñeco. En un ratito, Bertero que hizo la bailando y no pudo... Bertero se quedó la vera. Me quedé acá con el paso loco, la levanté a Mariana, la tiré para arriba, como Pachano sin calera. Y esta ya sin escala, pum. No como esta. ¿Cómo esta? ¿Cómo esta? ¿Cómo esta? ¿Cómo esta? ¿Cuarenta años de trayectoria. ¿Cuarenta años en la calle? Una institución del periodismo, pero si sube a las tablas Mercedes-Ninzi en un rato nos va a contar todos los detalles que escuche Mimi Pons que anda por ahí, que quiero que te dé algún consejo. Se cae desmayada. Es así, ¿no? Es así. Tiene muy linda gamba, Ninzi también, ¿eh? Pero es así. Deuco, para un poco. Tengo un problema nomás que me cuesta... ¿Confirmás mi primicia, Mercedes-Ninzi? Sí. Por fin te gano una. Vamos. ¿Dónde va a ser? ¿Y qué dicen los chicos? Claro. ¿Lo dijiste yo? No lo va a ver más. ¿Se están enterando ahora? ¿Se están enterando tus hijos ahora? Uh, bueno. ¿Pero va a mostrar las gambas, Ninzi? Se está enterando todo el país. ¿Pero es temporada en Carlos Paz? No, no, no vamos a contar nada todavía. En un ratito nos va a contar. En un ratito también nos va a contar.